Ok, la radiofrecuencia es parte de la aparatología estética y básicamente son diodos que generan calor en la piel, ¿no? Por medio de una técnica y un masaje, la radiofrecuencia lo que hace en la piel es generar colágeno y elastina. Entonces va a ir regenerando la piel. Entonces puede hacer funciones como reafirmar, mejorar la piel para arrugas y se puede usar en diferentes zonas. Muy bien, por ahí tengo varias pacientitas que a la hora de bajar de peso, pues si baja grasa, baja el volumen de la grasa corporal, pero quedan por ahí algunas celulitis, algún gordito difícil que es complicado con dieta y ejercicio. Dirías que una opción óptima para ayudar a eliminar esos gorditos o esa celulitis es la radiofrecuencia o hay algún otro tratamiento que también podría ayudar? No solo diría que es una opción, sino es que es la opción. Ah, la opción, la opción. Porque, por ejemplo, cuando vas en un tratamiento de pérdida de tallas, por lo general, entre grasitas se van algunas fibras de colágeno, ¿no? Entonces es la famosa flacidez, ¿no? Entonces, si tú vas complementando tu dieta y un poco de actividad física y agregas un tratamiento, tu piel por sí sola se va a ir regenerando, ¿no? Le vas a dar como este paso a que vaya de la mano, por así decirlo, con las fibras de colágeno y que no se cuelgue tu piel, ¿no? Llámese brazos, espalda, sobre todo, pues la zona que más nos piden es abdomen, ¿no? Entonces, hace otra función también. Por ejemplo, en mujeres, después de un embarazo, las estrías también se van mejorando porque van regenerando estas fibras de colágeno y elastina. Las estrías no se borran, ¿no? O sea, no se borran, no desaparecen, pero sí disminuye su apariencia. ¿Eh?